El gobierno de Guadalajara de Morena no vamos a perseguir al comercio, porque históricamente Guadalajara vivió del comercio, por eso un año no se le va a cobrar al comercio informal, por el contrario, con ese dinero van a convertirse todos los comerciantes en formales, habrá un gobierno que va a venir desde su edad. De la mano de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia y Carlos Lomelí en el gobierno del estado, en Guadalajara los apoyos para las personas adultas mayores se mantendrán y se fortalecerán con aumento en sus montos, aseguró Claudia Delgadillo, aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia. En la asamblea informativa que se realizó en la colonia Lomas del Paraíso, reconoció que son un sector de la sociedad a quien la institución les ha quedado a deber y es por eso que pueden estar tranquilos que el votar el 6 de 6 en su boleta a favor del partido Morena, los apoyos sociales como este y otros más a los grupos vulnerables de la sociedad llegarán sin dudarlo para mejorar su calidad de vida. Para Noticiel.mx, Luis Everardo